Yo sé muy bien lo que va a pasar Pero no pienso decir Aunque crea que esto va a cambiar Sigo pensando así Siento que frenó, que nunca llegó No sé a dónde quieres llegar Siento que siguió, que no me esperó No sé a dónde me quieres llevar Hey, estoy aquí Hey, escúchame Esta vez no fui el que abandonó Me siento muy mal por ti Olvidé el verso que te escribió Dudo que sigas ahí Siento que perdí No pienso en ir No sé a dónde me quieres llevar Tal vez yo lo fui El colgado aquí No sé a dónde tengo que llegar Hey, estoy aquí Hey, escúchame 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 Gracias.